¡Dice! 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 Trabajando como siempre con el gallo bien pendiente Y también con el catorce que es mi carnal En los taxis cuando iba en mi camionera Me tope un retén de bachos allá por la Rosalera Pero en algunas sesiones no soy tan amable Y me cerraron el caso aquellos militares Que no vieron a través de aquellos mostorrales ¡Rápile, compa Chema! El apoyo no ha faltado Y le agradezco de antemano La clave me es 100 Un señor muy respetado Es mi primo y me ha ayudado Y ya saben que andamos pendientes siempre con él Un asco que el que respalda mis asuntos Junto en un toco chico no me deja alegar de mucho Y del señor Salazar aquí traigo respaldo No doy mucho de problemas pero a él se encargo Yo sabido soy el presidente lo vamos al rango Saco no puro gallo records viajano No doy mucho de paz Dónde di un toco chico no me deja Gracias.